Viene los ojos del color de la madera, mueve la cola de la vez que balancea, solta los troncos con ayuda de sus dientes. Cuando llegue el grano pequeño pastor, buscaremos una vez que nos guiemos los dos y seremos amigos. Pepeño pastor, juega en el bosque a las orillas del río, cuando usted va a pasar desapercibido, si no te asustás, voy a jugar contigo. Cuando llegue el grano pequeño pastor, buscaremos un lado y nos guiemos los dos y seremos amigos, pequeño pastor. ¡Gastone! 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 ¡Gracias!